El vuelo charter de Aerolíneas Argentinas, trasladando a los 98 marinos que completarán la tripulación de la Fragata Libertad, ya está en gana para emprender hoy mismo el regreso a la Argentina y atracar el 9 de enero en el puerto de Mar del Plata. La partida de la embarcación, prevista para las últimas horas del día de hoy, marcará el final de su retención ilegal e indebida desde el pasado 2 de octubre por una orden judicial de los tribunales del país africano, haciendo lugar a un planteo de los fondos buitre en contra de la Argentina. El sábado pasado, los integrantes del Tribunal del Mar, al cual recurrió al gobierno argentino en el marco de la disputa judicial, ordenó a gana la liberación inmediata e incondicional del buque de guerra. La Fragata Libertad emprenderá así un viaje de 20 días para llegar el próximo 9 de enero al puerto de Mar del Plata, tal como lo dispuso la presidenta Cristina Fernández, quien lo hizo público el pasado lunes. Creo sinceramente que esta ceremonia de egreso muy particular desde 2012, para nuestros guardias marinas va a culminar el día 9 de enero, cuando precisamente arribe nuestra Fragata Libertad y puedan coronar su egreso formando sobre su cubierta. Ese día estaré allí como presidente de la Nación y seguramente estarán nuestros 69 guardias marinas que tuvieron que venir de la República de Ghana, pero con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque tuvimos razón y finalmente se hizo lo que se debía hacer.